Olua Esos dos corazones unidos Se podrán amar Número dos cruceros Yo le haré Carián a Lua Número dos cruceros Yo le haré Carián a Lua Olua No llores tú Que aún te traigo Marcos a las manos Para ti enfrentar Número dos cruceros Yo le haré Carián a Lua Número dos cruceros Yo le haré Carián a Lua Olua Es de la noche Escucha Basta Por eso Número dos cruceros Yo le haré Carián a Lua Número dos cruceros Yo le haré Carián a Lua Olua 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 Es de la noche Que escucha Olua Carián a Lua Olua No llores tú Yo le haré Carián a Lua Olua 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!